buenas corredores si has decidido comenzar con este precioso deporte te voy a dar unos consejos para comenzar con tu primera carrera popular preparar el día de la carrera lo más importante es mirar el itinerario y no llegar estresado a la salida realizar un calentamiento de 10-15 minutos para calentar tu músculo esto te evitará las frecuentes lesiones que se producen al inicio de la carrera no ponerte marcas el objetivo es disfrutar comienza la carrera con un ritmo tranquilo si progresivamente te encuentras con fuerzas incrementarás el ritmo no estrenes zapatillas no uses geles ni alimentos que no estés acostumbrado en tus entrenamientos utiliza ropa cómoda y transpirante no es necesario hacer una gran inversión en este material déjate aconsejar por un profesional corredor disfruta tu carrera